Unai, se ha ido de fiesta Hoy mi hermana ha venido bebido a casa a las 4 de la mañana Los mayores estábamos flipando y super cabreados Porque algunos de los niños se habían escapado de casa por la noche Para irse a una discoteca Y cuando volvieron No estaban bien Quedaros hasta el final del video porque esto ha sido una locura Hoy me voy a ir a una discoteca sin que la sepa harta Y además me voy a llevar a todos los niños Y además tengo un pedazo de outfit Para enamorar a todas ¡Vamos! Ari se va a quedar loca con el pedazo de outfit que tengo Así que les voy a preguntar quién se viene conmigo ¡Vamos! Acabo de empezar a grabar porque no entiendo nada Y haz una maldita camisa aquí en el cuarto de Ari ¿Será de una? ¿Y para qué quiere esta camisa? Pero tengo que esconder esto, tengo que esconder esto rápidamente Para que absolutamente nadie lo vea ¡Tengo camisa super mega ultra rápida! ¡Anaquen y nadie me ve! ¡Rico! ¡Sirva, sirva, sirva! Vale, hacemos cualquiera que no se entere Yo sé que una de ellas quería salir de fiesta Así que yo le he conseguido una entrada a cada uno para que salga de fiesta Bien, ¿cómo lo voy a hacer sin que harta se entere? Pues muy fácil, tomar asiento ¡Yo es! ¡Quién la quiere liar conmigo! ¡Anaquen y nadie se entere! ¡No falta! A ver, que tú te vas a estar aquí Así que vamos cinco minutos tarde al club de... ¡Au! ¡Mi dedo! ¡Está bien! Al club de lectura de harta Primero voy a hacer como que Ari y Unai van a tener una cita Y por eso todos se van a arreglar Para acompañarlos y espiarlos Y porque a lo mejor es que se quieren ir todos a cenar Y tal Y a ver si Ari y Unai consiguen otra vez estar juntitos No me voy a entretener más Voy a guardarles aquí las entradas para que nadie las vea Y no las puedan perder De hecho les he pedido ya un taxi para que lo tengan ya todo listo Y les dejen la puerta de las discotecas Así que voy a hablar con esto Para convencirlos Y a convencirlos a todos Porque soy la mejor Y me voy ya ¡Ah! No quiero leer porque tengo otra cosa más importante La toda más importante que... ¡Iba sobre el baile! ¡Qué triste! Eso sí que me gusta ¡A mí no! ¡Ay, mi arque! ¿Sabéis lo que es? Lo que quiero hacer esta noche No No ¿No? No Pues mirad, lo voy a decir Aunque pensándolo bien Esto es cosa de hombres Así que... ¡Pafuera! Eh, sí, pero... ¡Pafuera! 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 Y lo que vamos a hacer esta noche es Que nos vamos a ir despiertas Sin el permiso de acta ¿Qué dices, bro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una cosa ¡Pafuera! Yo me he convencido con Natalia Y he conseguido su encontrado ¿Qué dices, bro? Pues por mí perfecto Porque si va a ir a hablar un montón de chicas guapas No voy a hablar A ver, también Pero también seguro que hay alguna más por ahí Chavales, chavales, chavales Necesito vuestro consejo Necesito vuestro consejo Una vez tiene ropa ¡Cállate! Que estoy leyendo, bro Va, dejar de leer un sobrito ¡Que te pare! Ya sé que los libros están chulísimos Y todas esas cosas Que ya sois que no tenéis En las librerías más cargas Pero es que, chicos Necesito que me hagáis ¡Maldito caso! Porque Unai quiere un ropa de que quiere Lo que pasa es que he entrado a la habitación de Ari Y de repente he encontrado ropa de Unai súper arreglada Una camisa, unos tejanos Y Unai, como ya sabéis No es muy partidario de llevar esas cosas Tío, pues a lo mejor se van al cine O al zoo A ver, ¿cómo se van a ir al cine? O al zoo Con una camisa y con unos tejanos negros Tío, que es como súper arreglado para Unai Chicos, ¿qué piensas que tienen que ir a Unai ahí por la mente de mosquito que tiene? Yo creo que nos quiere llevar a un sitio de baile No sé Yo creo que nos puede llevar a la playa o algo O a comer un helado o algo, ¿no? O a un centro comercial Sí Estaría muy bien Pero es que estaba bailando, chica Algo tiene que ver con el baile Pues a lo mejor se van a un restaurante a cenar O a lo mejor se van a dar una vuelta por el pueblo ¿Cómo se van a ir a un restaurante súper arreglado? Pues claro, un restaurante así, guapo Con tenedores, cubiertos, ¿sabes? No, McDonald's Es verdad, yo también me pongo camisas esos días A ver, ya, pero es que la cosa es que los niños no tienen suficiente dinero Para irse a un restaurante de lujo Para llevar con una camisa Porque como vayan a un restaurante normal Vestidos así súper arreglados La gente les va a mirar súper raro O a lo mejor están haciendo alguna cosa extraña Eso también me cuadra Es que yo creo que es eso, chicos O sea, yo creo que está pasando algo Que nosotros no sabemos Y se están preparando para lidiarnos la parda ¿Qué puede ser? Bueno, la cosa es que igualmente ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, sí o sí tenemos que empezar con chicas A ver, por eso te lo estaba diciendo Yo sabía que tú ibas a decir Que sí, cien por cien Porque lo sabía A ver, yo me gustó un copardeo, bro Ahora, claro, no podemos ir a una fiesta Sin chicas Sin chicas Hay que convencer Eso es ilegal Yo voy a convencer a Ari Y tú a Valeria y a Valeria No, no Yo voy a convencer a Ari, bro No, ok Que voy a convencer yo a Ari, bro Que siempre estás tú con ella, no Que me toca a mí, bro Pues mira, porque me estás cansando ya Y quiero que venga Ari Tú convences a Ari y yo a las otras dos, ¿vale? Empezamos Venga, vale Gracias Una vez Pues Mi hipótesis determina Que si vas arreglado Vas guapo Y lleve Podemos decir que a lo mejor Se quieren ir De fiesta Correcto A ver, chicos Que no tiene ningún tipo de sentido ¿Cómo se van a ir de fiesta? Porque los niños de hoy en día Son unos liantes Y les encanta la fiesta A ver, ya Pero es que la cosa es Que aunque se vayan de fiesta Que me parece una locura No les van a dejar pasar Porque no tienen 18 años Que les faltan a cada uno A Abril Les faltan 8 años Para irse de fiesta Eso es lo que te crees tú, tío A lo mejor uno Y te coge a ti el DNI Y Ari se lo coge a la taza Sí, ya Pero ¿Qué? ¿Quién te crees? Que son tontos los porteros Y no conocen quién es harta Ya, pero tienen muchos seguidores A lo mejor la discoteca quiere que vayan Claro, ahí está la realidad Para hacer publicidad y demás A ver, chicos Es que no tiene sentido Bueno, chicos Así me voy de arriba Y vosotras aquí os quedáis Te hacéis de topos Ja Nah, en verdad, no Como unos niños se van a ir de fiesta Pues sí Pues yo a lo mejor Te robaría el DNI Y me iría de fiesta Pero con un Amy de medio metro, tío Que lo ve el portero Y lo hace así Y lo chuta Y además Estamos bastante, bastante lejos De la discoteca más cercana O sea, vivimos en una montaña Perdida de la mano de Jesucristo Es imposible Que no tienen ni dinero Para ni un taxi Ni para nada Y además Las entradas son súper caras Y las discotecas Se aguantan súper Neva, ultra rápido ¿Tú qué te crees? Que un portero No va a ver a una Y que me dé Y esto y lo va a hacer Venga, niño ¡Pum! ¡A estudiar matemáticas! Un poco agresivo eso, ¿no? Bueno, en realidad Chavales, tenéis razón No tiene ningún tipo de sentido Así que no sé ¿Para qué se estarán preparando? ¡Ali! ¿Qué haces? Juego con mi marito Es que quería decirte Que si te venías de fiesta Con nosotros Cersei, yo, a ver, a ver No me parece mala idea Porque no sé ¡Tú va! Pero, pero, pero No voy a ir Porque me parece un acto muy inmaduro Y buen respeto hacia Arta Porque no veo la necesidad De hacer esto Ya que Arta cuando se enfada Lo pasa mal Y creo que no deberíamos hacer esto Así que ¿Puedes irte por la puerta, por favor? Lo que sí que me parece raro Es todo el tema de la ropa ¿Sabéis? Ya, es que es muy extraño Porque... ¡Ali! ¡Hola, Natalia! ¡Hola, Natalia! Natalia seguro que sabe algo Natalia, Natalia, Natalia Ya que tú eres la estilista De toda la casa ¿Por qué Unai en la habitación de Ari Tiene ropa demasiado arreglada? Bueno Yo puedo saber algo ¿Qué? Ya le he dicho yo Natalia se entera de todo Chicas, chicas Mira, mira, mira ¡Ole! ¡Qué gracioso, Unai! ¿Qué quieres? ¿Quién quieres salir de fiesta conmigo y Sargi? ¿Yo quiero? Eh, Unai no ¿Por qué? ¿Para qué es esa ropa? Es para... ¿Para? ¿Para? ¡No os lo voy a decir! ¡Guillema! ¡Cofia! ¡Ale, empiece! Vamos a hacer la tortura de la rueda máxima ¡Que gira, que gira! ¡Cofia! ¡Ale, por favor, mete mañana! ¡Venga, va! ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Me han pasado! ¡Me han pasado, tío! Bueno, sí, confieso Natalia ¿Para qué es esa ropa? Por favor, ven, te lo pido Y yo te pido que te vayas Ahí tienes la puerta ¡Pero que no! ¡Salir de la puerta! ¡Planos! ¡No! ¡Planos! ¡Salir de la puerta! ¡Salimos de la puerta! Pero bueno, en dos minutos Hemos la reunión final Así que nos vemos ahí ¡Chao! ¡Ok! 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 Pero a ver, ¿qué se piensan estos, tíos? ¿Qué se piensan Luna? ¿Y qué se creen? Porque es que no lo entiendo, de verdad O sea, ¿para qué quieren una fiesta? No lo entiendo O sea, me parece un acto muy inmaduro de su parte ¡No me voy a decir! ¡Hola! 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 ¡Hola, chaval, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¿Para qué es esa maldita ropa? Guillebe ha dicho una hipótesis Que dice que se van a ir de fiesta ¿Sabes? ¿Se van a ir de fiesta o qué? ¡Claro que dices! Sí, hemos hecho esta hipótesis Pues porque, primero de todo, no tenemos la vida ¿Cómo, pero? Segundo, Arta nos va a matar cuando lo sepa ¿Cómo, pero? ¿Cómo, pero? Pero que no, que no vamos a ir Hay discotecas más catorce Pero no vamos a ir a más catorce Vamos a ir a más dieciocho Que no, hombre, que no ¡Qué pesado! ¿Y para qué? Para una cita ¿Uuuh? ¿Una cita con quién? ¿Una cita con alguien? ¡Con Ari! ¡Sí! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Toma! ¡Toma, payato! ¡Pum! Pues yo no me lo creo ¿Qué quieres que te diga, tío? A ver, yo les he dicho que se arreglaron Y yo les he organizado la cita ¡Vamos, vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Lleven a la calle! ¡Olé, olé, olé! Pues vaya caca de ti te vas a organizar todo ¿Ya has dicho? Para, 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 para ¡Ey, no puedes, no, no! ¿Cómo no vas a venir? No, tienes que venir No puedes decir que no Porque Natalia se ha compinchado conmigo Y ya ha pagado el taxi para ir Bueno, chicos, ahora haremos una reunión final Para ver que viene Comienzela ¿Qué voy a hacer? ¿Que tú has dicho que es? ¿Qué? ¡Ay, no, no, no! Usted va a hacer una caca ¿Sabéis qué, tío? Yo me piro Estáis locas ¡Venga, venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Porque si no te engancho ¡Ay, aso! Mira, Natalia ¿Sabes lo que voy a hacer con la rosa que te dio tu novio? ¿Eh? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡No! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Atras! ¡Mi rosa! ¡No! ¡No! ¡No, me lo pello! ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Fallato! ¡¿Qué haces?! ¡Fuera! ¡Díselo afuera! Creo que mal día grande haceslo Que te regalé por San Jordi No pasó nada Hasta yo ahora vengo, ¿vale? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Harta jamás sabrá que he sido yo! ¿Cómo va a sospechar de mí? ¿Cómo va a sospechar de esta conita? De verdad, Abril, es que no te entiendo ¿Cómo no vas a venir a una discoteca? De verdad, es que eres una suda, eres una cagada Es que no lo entiendo Bueno, Valeria, escúchame Si quieres ir tú, ahora dilo en la reunión y vas tú Porque yo no voy a ir Venga, tía, que sí que vas a venir Ahora vamos a hacer la reunión y ya Ya verás que sí que te vas a venir ¡Ay, uff! ¡Qué pesada! Vale, chavales Lo único que os voy a pedir Es que absolutamente todo el mundo sé esto Es que me va a quedar aquí Totalmente gratis Y ya sabéis, Máximos, cual Estamos creciendo a una locura de ritmo Y darle un pedazo de like Si creéis que algo raro está pasando en casa No sé el qué Pero algo raro está pasando Así que yo me voy a esperar hasta la noche Y vamos a ver lo que pasa ¿Quién se viene de mi estuja? Yo me vengo, vamos Es que ni pensármelo ¡Vamos! Quizá Yo no voy No, no, pero ¿cómo no? ¿Cómo que no? Hombre, que no lo vamos a pasar super bien No, que no, que yo no me voy de fiesta Pero que habláis, que somos pequeños aún ¡Vamos! que no venga obviamente la princesa de la casa oye ari no se hace así bueno yo te dejo aquí con las dos que yo me tengo que maquillar que tengo que parecer no es mayor así que yo me voy a cambiar un montón de vídeos y audios para que tengáis envidia prefiero estar aquí tumbada viendo una peli con el pijamita y las palomitas una breve bueno y tampoco te exageréis mucho vale vámonos al cuarto de arte vamos a hacer una peli o lo que sea pero tampoco te subas mucho yo también pero por un día que nos y valeria se fueron a la discoteca mientras ellos estaban de camino nosotros estábamos jugando a las máquinas los tres estaban en el taxi que pagó natalia bueno pues ya se han ido hace 10 minutos de la fiesta y la verdad que yo pensaba que vamos a estar mejor yo estoy muy aburrida en la cola para entrar imagínate madre mía el daje espero que les dejen pasar porque al menos que ya que se han memorado ahí con el taxi todo eso y además has visto cómo se han vestido se han vestido como de adultos y del vengala el usa y es que te espera que no y lo que están bien por lo largo del amor está muy guay y yo también quiero los hemos perdido no lo perdí bueno a ver que hemos hecho bien de verdad otro mensaje y me ha tomado me ya verás ahora de ese sitio Ay, madre mía Dice Creo que está en la cima, Bri Pues si venga con el DJ ahí ¿Dónde está el DJ al lado? ¡Qué morro! ¡Qué estío! ¡Toda deje que nos lo estamos pasando genial! ¿Habéis hecho eso? Sí ¿Qué me ha tenido aquí? ¡Corre, corre, corre! Vale, nada, viene algo que... ¡Ah, ah, ah! ¡Que viene alguien! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo en mi cuarto? Ah, nada ¿Y por qué estáis vosotros las dos juntas? Es un poco raro, ¿no? Después de todo lo que está pasando Nada ¿Por qué estás hablando así, Ari? Nada Bueno, me gustaría hablar un segundo con... A ver si puedo venir una y aclararme absolutamente todo ¿Un ai? ¿De qué? ¿De vuestra relación entre vosotros los tres? No, ya está No, no, es que... ¿Por qué no está que no está un ai y salió a una? ¿Se ha ido a comprar? ¿A casi la una de la mañana? Que sí, pero porque lo que ha hecho ha sido quien nos ha dicho que quería montar una fiesta de pijama Y creo que me están mintiendo Sí, me están mintiendo Lógicamente No hay nada abierto a la una de la mañana ¿Dónde está un ai? Si no me lo decís, os vais castigadas No, 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 nosotros no, ellos Espera, en que trata Como personas maduras, responsables y muy, muy respetuosas hacia otra persona Te vamos a decir que un ai se ha ido de fiesta ¿Qué? ¿Con quién? Con Valeria y Sergi No, 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 no Es como de los chicos, si son pequeños, ¿cómo van a salir de fiesta? Pues han salido de fiesta y nosotros les hemos dicho que no porque era malo Me cago en la maldita leche ¿Sabéis en qué discoteca están? Ah, pues sí, en la de mentela Me cago Ahí, ahí ¡Me cago en la leche y yo les he conseguido explotar! Vale, vamos, vamos, estamos acogidos Vamos, vamos, vamos Abril, Abril, los hemos tomado un lío Vamos, vamos, Guillever, vamos, date prisa Vamos, vamos, vamos Te los vamos a encontrar entre tanta gente Chicos, es justamente ahí ¿Veis dónde están las luces moradas? Pues es ahí, Guillever Vale, ¿y qué hacemos? ¿Aparcamos por aquí o qué hacemos? Tira, 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 tira enfrente a ver si los vemos o lo que sea, tío Pero es que hay gente muy, pero que muy mayor Fijaros en esta locura ¡Hala! Es gigantesca y hay un mato de gente ahí Juan, hermano, ¿verás tú cómo se peguen con alguien o algo? Le voy a preguntar, ¿está de seguridad? Perdona, ¿tú has visto a tres niños por aquí esta noche? Puede ser, bienvenido, puede ser Pequeños, pequeños Sí En plan, pequeños de verdad, ¿sabes? Que han venido en un taxi Puede ser, sí, en un Uber, sí Sí Me cago en la leche, me cago en la leche Vale, ¿podemos aparcar aquí entonces? Sí, sí, pasa, pasa Gracias Se acaban de confirmar que los niños están dentro Vale, pues chicos, ya estamos saliendo justamente del coche En la discoteca, está por ahí Guille, ¿estás nervioso? Pues sí, estoy nervioso, bastante nervioso, de hecho No sé cómo vamos a encontrar a los niños Va a haber muchísima gente, Guille Buah, es que la discoteca es enorme Vamos a entrar a buscar a los niños Me cago en la leche, hay mucha gente Hay un foto, no hay ni a nadie Vale, vamos a entrar a la cosa Vamos a ir por la sala en dos segmentos Vamos a ir Ahí es donde está toda la gente bailando No, a lo mejor están ahí Qué locura Es que estamos en medio de literalmente toda la discoteca No sé cómo se me escucharán Chicas, chicas, ayúdame Hola Oye, chicas, chicas, chicas Oye, ¿qué es el tal? Me voy a ver, bro ¿Qué? 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 Los intento volar No, 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 no Sí, 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 sí Chicas, ayúdame No, 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 no ¡Una ahí! ¡Una ahí! ¡Ya, ya! ¡Aquí te pasa! ¡Una ahí! ¡Qué guapo eres! ¡Ven aquí! ¡Para! ¿Qué es esto? ¡Nada! ¿Qué es esto? ¡Cómo estás? Alta a ella. ¡Es que estoy en la empresa y están emborrachados! ¿Qué? ¡Eh, tú, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡No! ¡Y tú, Daniel! ¿Qué haces, tío? ¡El toco o qué? ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta, va! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Qué haces? ¡Choca! ¿Qué haces? ¿Eres con un o qué? ¡Choca! ¡Sienta de aquí, tío! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Siéntalo! ¡Sientalo! ¡Ven aquí! ¡Ven lo que es del tema de acá, tío! ¡Choca! 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 ¡Tú van a chocar la cabeza! ¡Tú van a chocar la cabeza! ¡¿Has bebido?! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Qué cago en la maldita leche, chavales! ¡Qué cago en la maldita leche! ¡Aaay! 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 ¡Suéltame! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Que no ha sido nuestro intento! ¡Así es! ¡Aaay! 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 ¡Vuaala! 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 ¿Por aquí dicen que es? ¡Es una broma! ¿Qué? ¿Habéis ido a la discoteca? Me cago en la maldita leche